Con una imagen que nos recuerda que la afición onubense bate récord en cualquier categoría y a pesar de la distancia. Y que tiene muchas ganas, tiene muchas ganas, lo han pasado mal también, que también lleva pasado como el Málaga con todo lo de administrador, con tal, y normal, una afición que siempre apoya al equipo y que necesita estar en otra categoría. Y este punto ha sido muy bueno porque en el colombino creo que le van a perder. Sí, el resultado es bueno porque es ida y vuelta, ha sido la segoviana el que más ocasiones ha tenido en la primera parte, hemos visto ese larguero, pero luego tuvo una muy buena el decano en la segunda, una doble ocasión en la que se luce el guardameta local, así que hay que ser optimistas, ¿no? Con el colombino a reventar hay que pasar. Y sobre todo positivo, estos partidos, ya sabes, ida y vuelta, es importante el nuevo partido cuando juega fuera de casa. Y yo creo que Recreativo Huelva, con su afición, va a pasar esta eliminatoria y todo el mundo va a estar muy felices. El titular es que el empate le vale. Habría prórroga, pero si acaba la prórroga en empate... Esa es la ventaja, claro, de ser seguro. Claro, claro. Por si alguno se pierde, el que juega de blanque azul es la gimnástica segoviana, ¿eh? Por si alguno se ha perdido. Porque es que viste igual que Recreativo Huelva. Qué mala suerte le han caído dos equipos que segoviana lleva ya muchos años intentando subir, peleando por el ascenso, y que se hayan cruzado a las primeras de cambio en las fases de ascenso. Bueno, pues, quien lo tiene bien porque... Los niños esto terminaron como moto, ¿eh? Sí, sí, claro. La última moneda. Estamos en el Palmar, ¿eh? En el partido sanluqueño-Valladolid Promesas. Ese es Julio Baptista. La bestia. Que conserva bien, ¿eh? Sí, sí, pero es fuerte, ¿eh? Igual de fuerte, vamos. El entrenador del filial del Valladolid Promesas. Invitado de gol a gol, uno de los históricos, ¿eh? Sí, sí. Hasta nos cantó. Sí, es verdad. Bueno, pues, aquí va a nacer el gol, el primero del sanluqueño, autor del tanto, Carrasco. Qué jugadón también, ¿eh? Qué jugadón. Y qué golazo. Y esta va a ser la jornada de goles de bandera. Yo creo que si hubiéramos podido meter goles de otra categoría, ¿eh? Las que hubiéramos metido. Transición súper rápida, de un lado a otro lado, y luego la definición ha sido espectacular. Ahí lo tiene. El 2-0 va a llegar por mediación de un penalti cometido sobre Luis Vaca. Yo creo que el penalti no hay duda, ¿verdad? Pero vaya como lo lanza. Sin querer, pero bueno. Va a marcar Zequi, que ya marcó el otro día en Elegido. Pero, ¿qué protestas, Alma de Cántaro? A lo paninca. Qué calidad y cálido de vivienda. Ha entrevistado a Jesús Marquez y ha dicho, ¿pero cómo se te ocurre? Y si es que sabía que lo iba a marcar. Ha entrevistado en la gran jugada de Canal Sur Radio. El partido se tuvo que suspender por una granizada, una tormenta tremenda. Se reanudó ya en el segundo tiempo y ahí marcó. Qué mala suerte, ¿eh? Después de parar a Boca. Y Bailón, se llama. Bueno, el empate le vale la vuelta al saludeño. Claro, si ha ganado. No, pero si pierde por la mínima, queda eliminado. O sea, que no le vale perder por uno. Pues, lo que tiene que hacer es empatar o ganar. Ahí está Iriondo y Baptista. Bueno, pues, te digo rápidamente. Que ganó 1-2 en campo de Lutebo. Vamos a ver el primer gol que lo marca Samu Omorodion. A los 15 minutos. Ese bote en el césped artificial es clave para... Malacela. ¿Cómo acelera? Increíble. La vaselina. Tiene 19 años este chico. Internacional con España, sub-19. Nación Melilla. Samu Omorodion, aunque su familia es nigeriana. A ver qué pinta ahí el portero. Salió mal. Empató Toni Pérez a los 73 minutos. Me encanta el campo de Lutebo. Está la gente de pie, en las fracas, en las vallas. El campo de vida. De toda la vida, señores. ¿Eh? El campo hostil, pero que el Recreativo Granada ha demostrado por qué es el mejor filial del fútbol andaluz esta temporada. Y ahí va a llegar, a los 89 minutos, el gol de Juanma. Bolas. Qué pedazo de jugada, ¿no? La definición es magnífica. Bolas. Pero es que está trabajada. Bolas. El domingo, a las 6 de la tarde, juega el Recreativo Granada. Vamos a ver cómo está de público, porque como haya ascenso y haya fiesta... Hay que elegir. Nada, se recupera. Hay que elegir. Se recupera una afición seguro. Va a haber mucha... Hay que elegir el Recreativo Granada. Jopito Camacho en la punta del ataque, con 3 en el centro. Se doble pegote con Yasser y Vicente Romero y el enganche de Manu Ramírez. Defensa de 3 en esa primera mitad en la peña deportiva. Encontrando sobre todo el espacio por fuera. La banda izquierda con el futbolista de Pontetocinos, Goyo Medina. Futbolista también de muchísima potencia. Muchísima llegada a Tom Ripoll por la banda derecha. Algún acercamiento, pero tímido. Ya digo, el guardameta de Edufrías no ha tenido que intervenir. Durante todo el partido, envíos laterales. Encontrar con muchísima facilidad esa salida de balón, esa superioridad por fuera. Aquí va a llegar la lesión de Edu Oriol. Obligado a hacer un cambio Víctor. Sea muy pronto ya recolocar a Fran Lara en el lateral derecho. Ha entrado Javi Ramírez, que ha ocupado el central zurdo. Mario Sánchez, que se juega al Ucán para recuperarse y jugar. No está ni en la convocatoria. Creo que físicamente no está recuperado todavía. Hay muchos jugadores que llegaban entre a Codones del Ucán. En el caso de Vicente Romero, Edu Oriol, también Mena, lateral izquierdo. Una jugada que intenta aprovechar pillería, pero no se lo compra el árbitro. Ahí José Cruz, entre José Cruz y Manu Ramírez, intentando aprovechar el despiste. Se acciona a balón parado. Vicente Romero, rendimiento irregular, total. Jugador que en segunda federación intenta marcar diferencias. En la segunda parte es verdad que iguala fuerzas en esos duelos de los que hablábamos. Llegando a un acercamiento. Cabeza de Pito Camacho. Ando con más asiduidad. No era muy difícil si lo comparabas con la primera mitad. Ando con poco más de asiduidad. Sobre todo en los 15-20 primeros minutos. Pero en cuanto ha encontrado espacio para transitar, aquí el envío... Es verdad que el remate ya está en posición antirreglamentaria, pero llega, fíjate, con qué espacio Goyo Medina. Pero era la tónica ya del partido. Era la peña con mucha velocidad. Aquí hay un cambio y entra Tom Ripoll en banda izquierda y entra Jesús Fortes, él es del Yeclano, en banda derecha. Tom Ripoll jugando a pierna cambiada. Aquí la acción de contragolpe que iba a desembocar en este trallazo de Salinas que acaba de entrar al terreno de juego. Hacia el 0-1, minuto 82. Fíjate con qué facilidad un balón largo. Van reculando, van reculando. Aquí Christian que cede a Salinas que está solo. Pero en tres toques. Al final es que nadie sale, nadie tapona. Hablamos de tres toques. Balón largo, prolongación, Christian Pará, Salinas, Salinas a gol. Muy bien trabajado el equipo de Manolo González, que es un granísimo técnico. Ya hizo grandes cosas en el Ebro, ya hizo grandes cosas en Badalona. Metió al equipo en la final el año pasado en la ascenso a primera federación en ese partido contra el Real Mundo de Ringo Pérez. Y ahora lo tiene bien encaminado para meterlo de nuevo en la final. Al Murcia el año pasado se lo puso complicado. Se lo puso muy difícil. En el otro lado que está hecho superior. Recordamos ese doble cambio que hizo al descanso. Que en la segunda mitad consigue incluso empatar y meter al Real Murcia atrás. Y meter miedo hasta ese gol de Pablo Ganet. Y hoy...